Sí, mira, hemos tenido un aumento constante, a veces los casos con los que se aumenta, no es mucho, pero sí se sigue aumentando poco a poco. Esperemos que con las medidas que se están realizando en combinación con el municipio, esos casos empiecen a disminuir. Ahorita los casos que tenemos registrados, sí hubo un aumento de acuerdo a la semana número 42 epidemiológica, fue la pasada. Los casos positivos hasta el momento son 141, ha habido un incremento ahí poco a poco. La vez pasada eran 133, así que hay que tomar en cuenta también que a veces podemos tener un poquito de retraso para que nos lleguen los resultados. Pero esperemos, lo más importante que hacer, porque me preguntan mucho, es la prevención. Siempre la prevención en todo momento y acercarse a sus centros de salud o a la jurisdicción sanitaria, pues para cualquier duda o cualquier problema o cualquier malestar que tengan, pues se puedan atender. Casos sospechosos, tenemos un total de toma de muestras hasta esta semana, son 839 muestras que se han tomado. Los casos pendientes son 262, se rechazaron un total de 8 casos y negativos 185 casos, sí, en todos los rangos de edad. Si pudiese aumentar por los casos pendientes que todavía tenemos resultados, sí, es una posibilidad.